Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aucá Carmelo Uy, 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 venga vente para acá Rocío, mira, mira lo que he hecho, el calabacín no lo he tostado porque el calabacín tostado tengo que estar pendiente, se me quema, se queda, entonces lo voy a sofreír y ahora, mira, una berenita, todo lo que tenía aquí, unas cebollitas, como una especie de pisto pero esto va a sauto, mira que cosa más buena, y con manzana esta receta, mira, esta receta no la hacía con manzana, la hacía con mengrillo, con estas cosas y mengrillo me la dio mi amiga Melle Maggi, yo hoy la he visto en una libreta, que lo hacían, hacían como una especie de pisto y le echaban membrillo, y al cocido de acerga aquí en el cortillo donde tenía al marido cuando era chico ella era la nuera del marqués de Marcellina, pero vamos, ella era Melle Maggi por sí misma, no lo necesitaba y utilizaba mucho el membrillo porque tenía allí muchos membrillos, pero como yo no tengo membrillo yo le voy a echar manzana, y van, los ajos van luego machacados, con un poquito de comino y después orégano llevan, la salsa de tomate, la cebollita que está sana una vez las berenjenas, los pimientos, pimientos abundantes, que le da un sabor buenísimo a las comidas el calabacín y la manzana, quizá le echemos una, no sé si echarle una o dos no sé, ya se verá, vente para acá, que vamos a hacer eh, ya lo ensucié al trapo este con, bueno, igual vamos a encender la candelita Manuel, aceite, pero echarle con la botella de cristal que tengo yo más exacto vamos a ir pelando estas cosas, bueno, aquí mira, yo lo pelo todo en un colador aquí porque, aquí he puesto una bolsita de plástico porque la la piel, luego la prima que salga todo el juguito que tiene, todo el juguito vamos a con este cosillo oiga, la cebolla parece que está viva mira vamos a quitarle las capas de de arriba, y queda tiernicita esta, ¿sabes? que es muy graciosa, esto no, esto no esto no la tabla la tengo que coger ahora porque hay que picar esto lo hemos hecho nosotros allí, cuando yo tenía el bar allá arriba lo hemos hecho, ella, ella lo ha hecho y lo hemos comido, buenísimo buenísimo es que aquí el membrillo no solamente va en dulce, también va en guiso el corazoncito, no se lo quitamos, lo dejamos está muy tiernecito visto que está muy feo, sí el rabo está muy feo ahora mira esto que hacemos las berenjenas asadas se pelan estupendamente mejor que si están crudas verá que bien me va a dejar la berenjena la berenjena verá lo bien que me va a dejar la carne que se le pegue se quita con la mano esto no se tira nada ahí carmelita le he echado dos berenjenas que le iba a echar tres porque tres le van mejor pero es que no tenía más y yo pensé el plato pero con lo que tenía, digo, con lo que tenía lo voy a hacer porque hay que hacer los platos con lo que se tenga hombre, si tiene es más o más pero salí a comprar corriendo ay que no tengo si no tiene, no tiene le echan menos cantidad de una cosa y más de otra el pimiento por ejemplo le da un sabor que quita el tígado pimiento es pimiento asado es una de las cosas más buenas que hay a ver, se quita estupendamente esa pela aquí queda un poquito, que es muy poco pero se le quita también pues eso yo estuve en Madrid en lo de la yo no vi más, aquello es una locura eso es una locura eso tienes que apuntar a todos los que están en qué sitio están uno está en el pabellón 6 el otro está en el 9 que está en el quinto piñeta eso no, así no se puede porque nos volvemos locos y ahora los pimientos esto sí se pela aquí mira mira que fácil yo lo meto en un cacharro de esto de plástico y ahí queda queda todo tiernecito ¿cómo está el aceite, Manuel? Manuel, el aceite hay que estar pendiente Manuel, vaya pinche que tengo yo más malo chiquillo, el aceite hay que estar pendiente si sale un poquito de humo es que ya está caliente hay que echar la carne espérate, le voy a hacer la carne la carne para que ven, Manuel el ajo no se lo sofreímos se lo vamos a machacar ven mira ah, muy bien ha echado o con esto tiene que hacer lo mismo que con lo otro mira lo va le va haciendo así pero despacito para que no se alpique y ahora con la paleta para acá y otra vez para acá así y otra vez ahora para acá así hasta que la carne esté toda blanquita venga aligera que hay arroz y eso qué locura eso de de ifema eso es una locura a mí me gustaba cuando se hacía la feria de la tapa aquí en FIBE yo gané dos años el premio de la tapa había un jurado maravilloso me pareció maravilloso me dieron el premio me parecía maravilloso había gente muy preparada hombre estaba Juan Roble estaba Juan Carlos Alonso Gastrónomo estaba Garmendia estaba ay este ahora no me acuerdo no ni aquí 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 no esto es el que montó un Carmona en el Casa Carmona no era muy buen cocinero también yo no yo aquí en el Casa Carmona montó un restaurante estupendo pero ese no estaba estaba otro el que tiene no me acuerdo yo tengo la cabeza frotada no me acuerdo que tiene allí un en el jardín de Murillo tiene un restaurante no me acuerdo ahora yo he ido yo he ido alguna vez para comer pasa que yo ya a su sitio no puedo ir mi economía no me lo permite las cosas como son mi economía como el calabacín es más tierno le vamos a echar picadito y se pone un momento hombre estas cosas tardan más en la cebolla en el pelleo que está saliendo seco por eso lo estoy tirando el juguito lo está soltando ahí esto ya lo ve lo ve y mira el juguito se queda aquí esto no se tira porque esto es lo que le da sabor lo dice ¿cuántos he pelado? por los tres que había pues yo hasta Marifé vente para acá ahí a grosso modo a grosso modo como está tirnecita está caliente está caliente todavía porque el plástico guarda la calor esto no se mete en el frigorífico esto no se mete en el frigorífico vamos a navegizarse pero si no aquí yo tengo las manos como para irme a a pintar un cuadro ahora me han mandado unos vídeos en la feria mi amigo Juan Lacomba el pintor que se lo están pasando vente para acá me dice como si yo no tuviera otra cosa que hacer nada más que irme a la feria yo este año la feria de Sevilla tampoco la piso ya con este van cinco con este van cinco años porque en el 18 no fui cinco años que no voy a la feria pues no la estoy echando de menos la verdad mira no ve vente para acá gordito así como salga igual que los pimientos asados hay gente que lo pone muy chiquitito muy chiquitito yo no los pimientos asados siempre han sido tiras grandes en tiras o así pero y chiquititos que se te cae del tenedote lo tienes que comer con cuchara esto para que cuelgue esto fuera madre está ya está blanquita Manuel no así no se puede hacer las cosas Manuel bueno te he pasado pero te ha pasado como si te digo despacito despacito hombre eso no se puede ay mira es que la candela está muy floja también hay que darle más fuerte Manuel darle al siete y después ya cuando esté ya caliente ya se le pone más daño es que está en el cinco mira mira que simpático va a quedar el plato gracioso entra para acá Maricuru esto le da un sabor que quita las tapas de aracentía ahí va todo el juguito de los pimientos de la de la berenjena y ahora ven esto está lavadito pero no está seco vamos a secarlo vente a ver Manuel si podemos mira esto hay que hacer así siempre para abajo y de abajo arriba ¿sabes? de abajo arriba y ahora le da la vuelta y de abajo arriba así y le da la vueltecita lo van machacando y ahora que hacemos los calamacinitos y ahora se tienen que poner tierra con la carne y verás tú qué cosa van fuera esto no te lo vas a esperar tú esto para mañana para amortizar tú tú lo sabes mañana o el miércoles hoy es lunes y él me hace señal diciendo no digas el día que no digas el día que y esto lo vamos a quitar ahora porque se pega en la hornilla y cuesta la misma vida luego y hay que rascar a ver esto lo quitamos y no derrame más carne Manuel por Dios por la bien la sal se pone más blandito y ahora lo vamos a tapar y vamos a esperar que se ponga yo no le voy a echar los dos le voy a echar uno nada más el otro lo voy a dejar yo siempre voy haciendo tequimaña y le voy robando cositas a las comitas y después saco otra esto vamos a hacer una crema de de calabacines que tengo ahí un puerro tengo dos zanahorias y una papita y me hago una cremita muy buena vente para acá si queréis quitarle la piel se la quitáis y se la queréis dejar hay quien se la deja yo no y se la quita y la del membrillo más porque el membrillo la piel es más dura la manzana no hace falta que se note pero vamos que cuando se ponga esto tierno le echamos esto el majadito y ya está hecho el guiso ya no no hay más misterio porque como todo esto basado no tiene que sofreírse se sofreírse un poquito con lo es y la la manzana un poco más tierna que el calabacín pero no mucho este calabacín está muy feo pero es de hortelana no es el tiempo ahora vamos a hacer platitos de berehena las berehenas están muy baratas yo hoy las he visto a 189 gracias nada a 189 la he visto baratita al precio van a estar a 450 a 5 es que en los supermercados no se puede comprar la fruta de verdad además todas esas frutas son de videro y son de y la carne de macron vamos pienso yo yo no puedo asegurar porque no lo sé pero pienso que de macron lo mismo el matadero de aquí que mata 4 vacas que mata 4 cochinos que mata y cada uno lleva sus cochinos matando la misma carne lo mismo vamos lo mismo o no ahora vamos a esperar que esto se ponga tiernecito ahí con la carne y verás que plato más bueno nos va a quedar la pimienta se la vamos a poner ahora y lo vamos a tapar le vamos a poner la pimienta lo vamos a tapar y ahora vamos a hacer el majado ¿vale? a ver Manuel cariño que por ti me gingia cariño que por ti me gingia y la tapadera de esto ¿dónde está? ahora no lo encuentro esto es más grande a la tapadera está debajo del colado venga ahí el majadito vente para acá el tomate como ya está la salsa hecha no hace falta freírlo tampoco nada más un mareo con la con la de estas diez minutitos ahí a fuego lento dale que te pego y ya está el trapito este me lo ha lavado rocío mira que bien lo deja también el trapito el trapito hay que dejarlo limpio una cocina no se puede andar con un trapo graso y yo no puedo que no puedo que me dan no puedo que yo no soy más limpia que nadie no se puede ser yo no estoy yo antes estaba con el trapito dos días ya no yo ya hace mucho tiempo que no yo estoy para trapito pero tampoco sucia no hay que sobre todo hombre para la cocina para los alimentos que tiene que estar condiciones yo soy muscroporosa mira el otro día me comí dos o tres tapas porque hay sitios en Carmona que ya no se tapea a todo el mundo la da por las raciones y medias raciones oye y si yo me quiero comer tres tapitas una cosa otra cosa pero si nosotros nos caracterizamos por las tapas por las más caras y ya está y ya está en el almazón te ponen tapa los días entre semana en Curro Montoya algún día entre semana la barrita si te pone pero normalmente el restaurante Mingalario te las pone pero en los fines de semana no lo ponen tapa a nadie pero el gorrión si el de la metajara le he echado tres pero porque le he quitado medio a cada uno o sea que son dos dientes de ajo el otro calabacino se lo voy a echar me parece ya mucho y espera vamos a quitar esto del medio mi Manuel ahora me va a ir poniendo las cosas en su sitio mi Manuel es muy apañado es muy apañado pero hoy no está haciendo nada hoy entonces hay un bar que se llama Emilio que empezó como menú como menú y cosas de esas y tapitas pero ha mejorado una barbaridad yo estuve el otro día y le digo y ha mejorado en la calidad en la presentación bueno bar Emilio son unas tapas buenísimas y es más arregladito como no está en el casco antiguo está al lado de la Alameda Jara o vale más baratito aquí lo que está en el casco antiguo ahí en Almazaná no está en el casco antiguo está aquí al lado de mi casa al lado vamos ahí bajas y te lo encuentras ahí pero también tiene sus precios también tiene 30 personas trabajando el cominito el laurel se lo echamos con esto si se lo echamos al principio se va se va en tinglao vamos a echarle otro poquito de esas a esto Manuel tiene que destapar la olla y darle una vueltecita a ver cómo está ahí venga esto lo destapa así porque si no te quema venga dale una vueltecita mira el niño mira el niño el niño es un whatsapp el niño el niño tiene mandanga porque es un malote si quiere hacer favor de dar una vueltecita a eso a mi favor hombre está para acá Rocío verá que aquí somos buenos vamos a hacer este en honor a mi amiga me llamaba ayer una de mis mejores amigas yo he tenido muy buenas amigas y las tengo pero de mis mejores amigas melle laura bernardi chari yo tengo muy buenas amigas mis pastorcitas somos un grupo de amigas que ahora hace mucho tiempo que no nos vemos nos reunimos para comer pero yo no sé ahora bueno ahora están todas en la feria cualquiera las alcanza esta edita tengo muy buenas amigas la verdad melle ha hecho mucho de menos porque ya no está entre nosotros pero y todas aportan algo y si alguien no te interesa tú haces muti por el foro hasta luego loca y no molesta pero yo no me puedo quejar de mis amigos la verdad que no me puedo quejar sería una desagradecida y una mala persona yo me quedo de los malos y tampoco pero de los malos si me damos un un chau uff yuyu esta gente que va a hacerte daño hace daño además de una farmac gratuita porque de todas formas vas a cobrar el mismo sueldo abre bien abre bien o abre mal pero aquí van ahí a darte los malos los malos que los hay claro que los hay no va a haberlo mira ven para acá los tíos está costando la misma vida hay que ver lo que tiene la mano macandé aquí la aprieto y no pero aquí no porque los huesos ya están saliendo yo no sé me van a llegar los huesos no lo sé ya esto se lo vamos a echar aquí mismo porque como todo va al sofrito y aquí limpiamos ahí las cosas se hacen con ganas y bien de abajo para arriba ahí y ahora esto aquí y se pone todo otra vez en su sitio y se vuelve a hacer así y así entonces lo de abajo se va para abajo y lo de arriba para arriba como los costaleros lo de adelante para adelante y lo de atrás para atrás y rompieron el paso ven para acá y esto de abajo ven para acá hoy hoy veremos a ver Emanuel ven te mira que le he echado aquí a que no lo sabe si no sé que hijo ajo y comino y comino muy bien muy bien muy bien todo esto ahora quien me va a ayudar a fregarlo yo no no yo no anda que el niño me va a dejar bien cuidado niño esto ya pronto va a estar porque esto tiene que estar que vamos a tiempo real mira vas viendo como ya va mermando la manzana nosotros decimos pero ahora no se dice pero oye ahora se dice manzana pero aquí siempre se ha dicho pero el calabacín mira no ve ya está y la manzana se va mira la manzana es más tierna no ve que se desbarate es igual lo que hace falta que se vea el sabor que te des el sabor si ya tiene bastantes cosas y ahora mientras el calabacín este se pone más tiernecito echamos todas estas cosas que tampoco tiene que estar desbaratado si no un poquito tiernecito vamos a esperar que se ponga un poquito más ¿no? 5 minutillos más ¿no Rocío? madre venga yo lo sé pero mi abuela no está sacando de mi en el vídeo que no te estoy sacando yo estoy grabando ¿quién está grabando? Rocío echa la culpa Rocío vente para acá Rocío que esto yo he dicho vamos a esperar 5 minutos y me he dado cuenta que no que no venga vamos vente para acá a mí no hay cosa que me da más coraje que comerme un pisto donde solamente haya tomate el tomate sobresale a todo y como yo le he hecho 4 o 5 tomates asados y nada más mira ven para acá esto ya tiene el comino y el ajo hay que moverlo ahora muy bien que se cojan todos los sabores y ahora el tomate ya ha dicho que ya está que salsa de tomate si fuera triturado hay que echárselo al principio al momento de los calabacines al poquito y con los calabacines estén mira 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 que mira que el olor que tiene esto mira el olor tú no sabes lo que he pensado que ahora para decorar el plato le podemos rallar una manzana por encima así un poquito con el orégano como queramos nosotros vamos a hacerlo esto es así pero ahora lo ponemos como nos dé la gana yo le he puesto medio kilito de carne nada más porque esto no es un guiso de carne la carne está de acompañamiento de la verdura pero vamos que el medio kilo está cundiendo mira mira Rocío ahora lo vamos a probar y la pimienta que no se la hemos echado pero la pimienta ahí la pimienta mira pues nada no puedo echársela de la otra porque no ya está ya está y ahora que hacemos el tomatito y tenemos que esperar ahora sí vamos a esperar un poquito que el agua de la verdura se vaya se consuma el agua y se acabó lo que se daba cada una por su lado que no quiere que se le clama que en parreina se ha criado no me hagas más cosquillas que no puedo venga haciendo bueno que me Manuel que voy a derramar el niño el niño el niño mi Manuel está muy contento con sus equipaciones que le han dado no sé se le han regalado antes de tiempo ha venido la suerte antes la sorpresa esto lo vamos a esperar ahora a fuego medio bajito que se que se vaya el agua yendo el agua se tiene que ir un poquito de ahí venga y ahora le vamos a rayar una manzanita con Manuel por favor venga ahora si vamos a esperar 5 minutitos o 10 sigue pero mira ya le queda uy no ves ya le queda poquito por aquí un poco pero hay que dejarle porque si lo dejamos para mañana el caldo ya se le va a dar todo ya se ha consumido mucho 10 o 12 minutos ya se ha consumido mucho poquito queda por los bordes pero se lo dejamos porque esto tiende a secarse cuando estáis vistos no veis que que esto se seca mira que plato mira que plato de verdad yo cuando lleva todas las cosas mira han hecho el el vamos a sacar un plato bien para presentarlo hombre esto no es un plato de de mucha gente o sea que es un plato para a compartir venga vámonos esto ya está parado vente para acá marifé mira ven que han hecho mucha gente el el potaje de o sea el arroz con asadillo le ha encantado todo el mundo es que es muy bueno hay un poquito de de megume y vente para acá le vamos a poner la manzanita parece que esto pero es manzana ya está no ponemos más ya está la rayo luego para nosotros bueno aquí está el tío qué cosa más buena no qué olor vamos a poner esto aquí encima vamos a quitar un poquito las manchitas el orégano que se ha caído y ya está ahora ya me pongo yo a limpiar mi cocina bueno aquí está pisto con carne manzana a ver si entra la época de membrillo que vamos a hacer otro guiso de membrillo está buenísima ahí lo tenéis mira Rocío dice que ahora se va a poner ya a comer hasta luego Lucas vamos a poner ya Gracias.